Y yo soy el aventurero Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas Y la chaparrita La flaca, las gordas Y la chiquitita Me encantan las chatas Y cara bonita Y por eso digo Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Y yo soy el aventurero Corazón, verdad de Dios Que sí, compadrito Que suena, que suena Ay, la, la, la 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 El mundo No me importa Por Ya no dame lo que quiero Y soy el aventurero Amigo Y yo juego Para que sepan las de Al fin Y yo juego Que los misioneros Marqueros También van a chapar Lo mismo No hay Tantrado Por Y yo Y también bailo Y hasta lo que No han inventado Compadre Y mi suena Y mi suena Le respondo Que si tragan A sus hijitas Que me las muero No me respondo Yo soy el aventurero El mundo Me importa Cuando una mujer me gusta Me gusta besarte todo Me gustan Las saltas Y las palitas Y las palitas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divinos Y las chiquititas Me encanta La chata De cara Bonita Me gusta El mundo Y la que no Se celosa Y las chicas Se desrebalos Y las chicas Bueno señoras Me encanta Codiditas Codiditas Que no sean celosos Que tengan novios Caras de babosos Me encanta Me gusta La voz Envergones De la voz Se me fue el aire Ay bien Fue horrible Y por eso Tengo el alma De trovador Y poemio Y soy el aventurero Buena Dale Ahí nos vemos La 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 Aventurero Buen 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 Bello El la 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 Y le quedó divino Buen